Aquí tenemos nuestro corazoncito de pollo, le echamos sal, en este caso yo le he hecho sal gruesa, pimienta molida, un toquecito de comino en polvo, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimentón dulce o paprika o pimentón picante, un vasito de zumo de limón o zumo de un limón y un vaso de vino blanco. Lo mezclamos bien, lo tapamos y lo llevamos a la nevera dos horas. Miren como ha cogido el color, le ha penetrado todos los condimentos y procedemos a pinchar en un palito de brochetas o de pinchitos, como lo llaman en España. Hinchamos todo. Esto es una sabrosura. Y a la parrilla. A la parrilla lo llevamos unos 15 minutos por lado, que quede crocante. Miren como va. Está puesta la parrilla. Una vez en la parrilla, el líquido restante de los condimentos, con un pincel, pues le vamos pincelando. Pincelando. Así le damos un extra de crocante. ¡Oh! El olor que desprende. Es increíble. Giramos. Miren como va quedando. Increíble. Le volvemos a pincelar por el otro lado. Esto es un manjar de dioses. Ya están nuestros pinchitos. Los sacamos en una tabla. Miren como han quedado. Bien crocantes. ¡Oh! Esto es una delicia. Y aprovechamos para suscribirnos a la república del asado. Miren como va quedando. Le echamos una salsa roquefort, que es muy fácil, simplemente lleva nata líquida, pimienta y el queso roquefort. Aquí le preparamos en un sandwich o un bocadillo. ¡Oh! ¡Mira lo que es! ¡Es una delicia! Le bañamos con nuestra salsa de nuevo. ¡Wow! Está para chuparse los dedos. Bueno, a mí me toca probarlo. Tres formas. Con mandioca, en un sandwich y con la salsa. ¡Increíble! Bueno, voy a poner este primero. ¡Mmm! Y es hora que te suscribas y aprende cosas ricas a la parrilla. ¿Quién te va a enseñar? La república del asado. ¡Mmm! Vamos con esta. Con pan de centeno. ¡Mmm! Para chuparse los dedos. ¡Increíble! Y esta es para alguien muy especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!